buenos días buenas tardes buenas noches bueno estamos 7 y 11 minutos y pedimos disculpas por el retraso tuve hoy inconveniente de que el día de ayer nos trasladamos a hacer una unidad móvil en un evento de jóvenes y el equipo pero ya lo hemos superado nos desfasamos un poco el tiempo pero vamos a retomar lo vamos a empatar este tiempo y le damos el buenos días buenas tardes las noches desde la legendaria manavia la milenaria beijing china doctor héctor villagrán y por supuesto desde algún lugar de la república del ecuador a nuestra joven asambleísta anna maría rafo buenos días doctor villagrán el ecuador el mundo los escucha un abrazo muy grande para anna maría rafo asambleísta por guayas desde como ha dicho nuestro director don antonio cañarte desde la milenaria china originando esta señal desde la legendaria manaví desde la ciudad de jipijapa así es que anna maría que gusto tenerte con nosotros te damos un abrazo fuerte siempre es una alegría poder escuchar a los asambleístas informar sobre todo ahora que se requiere por parte de la ciudadanía tener orientaciones de lo que está ocurriendo al interior de la asamblea cada día hay una noticia nueva y pienso que lo que está haciendo hechos ecuador lo que está haciendo el director antonio cañarte con el programa tv digital nos permite poder entender un poco más sobre todo la situación relacionada con los eventos de este el primer poder del estado el poder donde están todas las provincias representadas donde está un gran número de ecuatorianos que están luchando por sacar adelante dos procesos que son importantes el proceso de la legislación el proceso de la fiscalización así es que le damos la bienvenida y le doy el paso a nuestro director don antonio cañarte adelante mi querido sueño gracias el doctor carlos espinoza quien también vamos a hablar un tema importantísimo sobre el regreso a clases post pandemia a las aulas justamente de las universidades es importante lo que hoy nos va a indicar en el desarrollo de las noticias estimado doctor bellagrán para que de buenos días nuestra asambleísta en la maría rafón en la ley de educación superior buenos días el ecuador el mundo me escucha asambleísta buenos días estimado antonio buenos días estimado héctor como siempre mi saludo afectuoso cariñoso a este noticiero tv digital a guerreros digitales a hechos ecuador y a todos los medios que retransmiten sobre todo un abrazo a todo el equipo técnico que hace posible este espacio muchas gracias por la invitación por estos espacios que nos permiten compartir con nuestro querido pueblo ecuatoriano mi inmenso abrazo fuerza aquí estamos aquí tienen una bancada amiga revolucionaria que siempre estará con ustedes y sobre todo con nuestros hermanos migrantes mi abrazo fraterno cariñoso y de fuerza a cada uno de ustedes muchísimas gracias antonio adelante con la primera parte de la entrevista estamos atentos a tu consulta bueno es importante estimado doctor que sabemos que se está realizando una tarea titánica dentro de la asamblea estimada asambleísta liderada por ustedes pero hay una reforma a la ley orgánica de educación superior lo es l oe s para quienes la identifican técnicamente queremos conocer cuál es el desarrollo y está por supuesto haciéndole remembranza a nuestros amigos televidentes una continuación de una entrevista ya realizada hace dos semanas con nuestra asambleísta pero que justamente ella por la temática y por lo delicado de sus funciones tienen mucho que informar estimado asambleísta el ecuador el mundo la escucha para saber de la reforma de la ley orgánica de educación superior muchas gracias recordarle sobre todo a nuestros jóvenes que esta reforma a la ley orgánica de educación superior lo es al menos la presentada por el ejecutivo viene disfrazada de una falsa libertad de una falsa autonomía universitaria que se resume en una desregularización total del sistema de educación superior de un libertinaje además de un proceso de admisión de ingreso que se vuelve inconstitucional porque perdería su gratuidad de un consejo de educación superior transitorio el ses en donde básicamente respondería no sólo a crear una nueva reforma total de la ley de educación superior sino que esta nueva reforma que plantean que la crea este transitorio básicamente respondería a los intereses de un gobierno neoliberal así que a no dejarnos engañar lastimosamente el señor guillermo lasso ahora presidente en su momento precandidato él hizo ofertas de campañas pero ofertas engañosas y es triste porque nuestros jóvenes los que no conocieron la educación de los 80 de los 90 yo puedo hablar por los 90 por los 90 se dejaron engañar se dejaron manipular por un demagogo improvisado que habló de eliminar las en decir que habló de garantizar un libre acceso a la educación superior que habló de aumentar cupos pero no podemos hablar de aumentar cupos cuando en esta semana analizamos el tema de la reforma presupuestaria para el periodo legislativo y la cuatrianual en donde el ejecutivo una vez más engaña a la población porque nosotros venimos ya de un co gobierno el peor gobierno de la historia co gobierno porque el que se quiere engañar perdónenme pero fue un co gobierno entre guillermo lasso y lenin moreno recuerdo un medio que el señor lasso mencionó y dijo yo no tengo la culpa de que el señor moreno se voltee hacia la derecha neoliberal en pocas y adopte mi plan de trabajo entonces no nos perdamos en ese hilo declaraciones de él en donde admite que moreno ejecutó su plan de trabajo y que este des gobierno que vivimos como gobierno de esos cuatro años él fue partícipe y ahora son cuatro años más cuatro meses más de 100 días en el poder que lleva el señor guillermo lasso y muy aparte de eso el tema del engaño es brutal porque él presenta esta pro forma con un presupuesto de 32 mil millones aduciendo que esté implementando mucho más presupuesto a lo que realizó moreno pero la pro forma presupuestaria el valor que aprobó la asamblea nacional presupuesto inicial para el 2020 fue 35 mil 500 millones pero dada la valencia el peor desgobierno la historia de moreno y encima con pandemia terminó ejecutando sólo 30 mil millones 29 mil ni siquiera 30 mil casi 30 mil millones entonces viene el lazo y dice no yo estoy dando más de 30 mil estando 32 mil y algo pero eso no es así si él quiere realmente a su población ayudar al pueblo ecuatoriano porque entiéndase que si él decidió ser presidente de la república porque quiere ayudar el pueblo ecuatoriano entonces no trabaje sobre el presupuesto codificado o ejecutado como se lo denomina sino que trabaja sobre el inicial el que aprobó la asamblea nacional para el 2020 que fueron más de 35 mil millones entonces aquí parte un engaño los engaños que nuestros jóvenes a mí me duele que nuestros jóvenes hayan sido vulnerados engañados y que le apostaron a un tipo a un gobierno no nos perdamos aquí un gobierno de derecha neoliberal y me apena mucho porque la historia nos debe la historia aparte que duele no la debemos olvidar para simplemente no volver a cometer los mismos errores ustedes más que nadie mi querido antonio mi estimado héctor deben de conocer la situación sobre todo de por qué partieron nuestros hermanos ecuatorianos a tierras ajenas nuestros jóvenes no vivieron unos 80 de su creatización no vivieron unos 90 de feriado bancario entonces ellos no conocieron la educación la educación antes de rafael correa jamás fue gratuita recuerden que existían costos de matriculación que dependiendo de qué colegio venía si era fiscal o auto financiado particular tenías que pagar la matrícula recuerden que existían los prepos politécnicos en donde tenías que pagar entonces se educaba el que medianamente podía cubrir los costos yo tuve la suerte de gracias al esfuerzo de mis padres poderme educar en aquel tiempo en les pol en una carrera auto financiada y la carrera auto financiada que yo pagué que mis padres pagaron era la más económica en todo el mercado en tema educativo en tema de educación superior entonces esa educación no gratuita permitía unos actos de corrupción de vulneración de derechos de limitación de oportunidades de no discriminación era terrible ustedes lo deben de recordar y sobre todo nuestros migrantes pero nuestros jóvenes no vivieron eso entonces si ellos después de los logros alcanzados después de la revolución educativa que el gobierno de la revolución ciudadana de rafael correa implementó ellos tal vez tienen quejas por falta de cupos imagínense lo que eran los 90 entonces si apenas que nuestros jóvenes en vez tal vez no la mayoría unos cuantos de buscar la excelencia quieren que se les elimina un examen no podemos eliminar un examen un examen simplemente nos ayuda a ser mejores y si nosotros como país queremos salir del subdesarrollo no lo vamos a lograr sin una educación de calidad y para tener una educación de calidad se necesita inversión recalco 578 millones menos el presupuesto de educación inicial básica y bachillerato para este periodo fiscal y para las universidades son 121 millones menos que el periodo pasado entonces de qué educación de calidad de qué garantía de acceso libre a la educación habla el señor guillermo lazo ni con las reformas que está planteando ni mucho menos con el presupuesto entonces aquí el llamado a la ciudadanía a los jóvenes a toda la comunidad académica que desde la comisión ya la hemos escuchado y ya no se engañan están conscientes de que los cambios que el menos está proponiendo el ejecutivo son terribles no van a apoyar la educación de calidad peor a libre acceso por los cupos el problema de la educación superior se llaman cupos espacios y para lograr eso se necesita inversión sin inversión no vamos a ir a ningún lado es un engaño más parece que tenemos una respuesta contundente de la asambleísta no sé si se me escucha mi querido director yo quisiera consultar al asambleísta porque la maría rafo es una joven representante en la asamblea nacional tiene esa visión que la juventud con mucha claridad una juventud que ha buscado como ella lo ha dicho sus padres y su familia buscó forjar una mejor educación a través de las posibilidades de ingresar a los a la mejor universidad posible pero siempre precautelando el ingreso económico de la familia yo le preguntaría a ella ahora no como asambleísta dejando ese rol que tiene que es tan importante sino como una joven cuando ella conversa con los jóvenes qué es lo que los jóvenes le están pidiendo al gobierno para que ella sea la vocera de los jóvenes la vocera de quienes no tienen esta oportunidad de estar en los medios de comunicación y que quieren tener una mejor oportunidad de vida yo conversaba con una madre hoy día y decía lo que todo padre quiere es que su hijo tenga una buena educación porque es la manera de poder avanzar en la vida es la manera de que nuestros hijos puedan tener una mejor vida yo le pregunto a ella cuál es esta visión de los jóvenes cuál es la visión por supuesto de los padres frente a esta gran interrogante que tenemos ahora vinculada con el presupuesto y la reducción de presupuestos vinculados con con la educación sobre todo en la medida estimado doctor gracias por tu pregunta durante el proceso de pre campaña y campaña que vivimos los mejores momentos de mi vida política mis primeros pininos en conclusión fue muy importante y muy alentado a reunirme con los jóvenes porque primero los jóvenes van a ser esa generación que nos saquen de sus desarrollos ellos llevan esa carga en sus hombros y si no logramos el desarrollo capital de ellos no vamos a lograr ningún desarrollo ni social ni económico partamos desde ahí así que es muy importante escuchar a nuestros jóvenes nuestros jóvenes que quieren quieren educación de calidad quieren acceso a la educación superior pero aparte de querer y formarse con esa educación de que se acabe la corrupción porque muchos denuncian corrupción dentro de las y es dentro de las instituciones de educación superior ellos simplemente quieren un tema de igualdad de oportunidades de no discriminación de que haya acceso a a los que menos recursos económicos tienen que no haya esa diferencia entre particular y no fiscal público que no haya en esas es esa calidad de diferencia entre ambos que realmente el país le apuesta la educación pero así como le apuesta a la educación le apuesta una plaza de trabajo que pasó por ejemplo con los con las becas las más de 14 mil becas perdón corríganme si me equivoco ya con tanto número a veces me vuelvo loca pero más de las 14 mil becas que ofreció el el gobierno de la revolución ciudadana 14 mil millones perdón 14 mil de becas para que se formen no sólo docentes sino estudiantes puedes esperante porque ellos llegan con su título al país que te está concediendo la oportunidad buena del gobierno rafael correa y de pronto vienen a un gobierno a un desgobierno cuatro años de básicamente nulidad por parte del ejecutivo y no encuentran trabajo y tienen encima otro problema porque la deuda de las becas los que sacaron temas de préstamos están con las deudas encima con coactivas y es un tema que también se va a debatir dentro de la de la comisión de educación porque cómo es posible que ellos aparte de ser becados o de obtener un crédito para poder irse a preparar y contribuir en la economía de este país no tengan fuentes de empleo entonces el sistema se vuelve caótico porque es todo un engranaje es todo un proceso en donde si falla uno de aquellos todo se complica todo el proceso se complica entonces los jóvenes ok en el gobierno de la revolución ciudadana en donde se les brindó toda la plataforma toda la ayuda tenían que tener una continuidad de cuatro años que la estimación no lo tuvieron por traición para que ellos pueden no sólo ejercer y mostrarnos todo lo aprendido compartir ese conocimiento y ayudar en en la economía social y de este país y contribuir con el desarrollo sino que también insertarse laboralmente pero no no tuvieron esa oportunidad entonces gracias al desgobierno y la traición de moreno todos esos sueños se ven frustrados y yo entiendo a mis jóvenes a la juventud porque encima ok algunos deciden que no que son engañados porque a veces el camino más fácil es el que más encanta no son engañados con que se va a eliminar la escenicid para eliminar el tema del examen y todos puedan ingresar ok aunque eliminen el examen de la escenicid desaparezcan el examen desaparezcan la escenicid hagan lo que hagan igual el problema va a ser siendo el mismo hay 200 cupos como lo dice rafael correa y hay 500 estudiantes queriendo acceder a esos cupos entonces aquí el problema grave es el engaño que sufren nuestros jóvenes y por ende la ciudadanía todo el pueblo ecuatoriano a todos nos engañan el problema sigue siendo el mismo cupos y encima pretenden con una reforma eliminar al consejo de educación superior que básicamente igual quitándole potestad a la escenicid y sobre todo al consejo de educación superior quitándole su su vitalidad que prácticamente eliminando la y si le quitan responsabilidades al ente rector que es la escenicid y paz y básicamente le eliminan las atribuciones vitales al consejo de educación superior queridos jóvenes nadie les va a garantizar la educación si se quejaban del sistema porque no conocieron el sistema en los 90 porque antes la educación no era gratuita imagínense ahora entonces ahora si van a poder experimentar lo que muchos de nosotros entre 80 y 90 vivimos que fue prácticamente nos gobernaron nos gobernó la derecha y que logros alcanzamos perdónenme pero con el periodo bancario lo único que alcanzamos fue la desesperación de muchos ecuatorianos que dejaron su patria sus familias y eso es un tema desgarrador no sólo al corazón a la familia al núcleo familiar a toda la patria entonces mientras nuestros jóvenes no aprendan de nuestro sector y mientras nosotros tal vez como generaciones superiores no los no los sentemos no los no los incluyamos en la política en la mala política que vivió el país nunca van a poder comparar pero ahora sí a involucrarse un poco porque tuvimos un gobierno de derecha 80 90 siempre nos gobernó la derecha llegó el gobierno la revolución ciudadana a partir del 2007 en donde el 2008 rafael correa dijo la educación va a ser gratis gratuita y en el 2010 ya sacó la ley orgánica de la educación superior y revolucionó la educación con mayores aciertos y tal vez con un poco de errores pero de acuerdo a los escenarios se puede reformar y se puede mejorar pero siempre cuando hay inversión entonces a nuestros jóvenes ahora que eligieron un gobierno que los engañó un gobierno otra vez de derecha neoliberal lastimosamente vamos a tener que volver a enfrentar y a vivir esa mercantilización de la educación lo vamos a volver a vivir vamos a volver a vivir esa educación de los 90 que prácticamente es lo que busca la reforma de del ejecutivo del señor guillermo lazo volver a la educación esa educación mercantil no de calidad no de interés público no de desarrollo humano no de desarrollo social ni económico simplemente mercantil la derecha neoliberal jamás va a buscar la calidad va a buscar el negocio y queridos jóvenes de qué sirve si todos queremos desarrollo personal y profesional al buscar una carrera pero de qué sirve pagar con mucho esfuerzo si no vamos a encontrar trabajo entonces ese es otro engaño yo quería también ratificar la manera exacta con la que la asambleísta mencionó la cantidad de 14 mil millones de dólares invertidos por la revolución ciudadana tiene la razón 13 mil 900 para redondear los 14 mil millones de dólares entre el 2007 y el 2016 eso equivale al 2 por ciento del producto interno bruto del del pib y durante el periodo 2009-2014 el total del gasto de educación fue entre el 1.63 por ciento al 1.88 por ciento del producto interno bruto que en términos absolutos en el año 2014 fue de 1.923 millones o sea un incremento de 905 millones en relación con el 2009 y entre el 2007 y el 2016 se entregaron 82 veces más becas 82 veces más becas que las registradas entre 1995 y 2006 claro Ana María tú acabas de mencionar ese periodo de gobierno de un total de 19 mil 586 becas o sea esas son las cifras exactas tal como las mencionó la asambleísta yo también quiero mencionar porque entre muchos de los migrantes que tú mencionado esos eventos que hemos tenido catastróficos de la salida masiva de nuestros ciudadanos por situaciones caóticas del país pero se está dando ahora hay hay 70 mil ecuatorianos que han salido del país en los últimos días y esa situación nos debe preocupar porque Ana María es que nos debe preocupar porque estos ciudadanos son ciudadanos aptos para la actividad laboral son personas con buena salud son personas que están en buen estado físico son personas que tienen gran capacidad y que van a llegar a otro país y se van a unir a la fuerza laboral y han salido para México algunos dicen que van de cortas vacaciones pero creo que la experiencia de los ecuatorianos ya sabemos lo que está pasando no hay una preocupación enorme sobre la situación y se tiene unir a los migrantes porque Rafael Correa siempre arrancaba los enlaces las sabatinas populares sabatinas dándole un agradecimiento a los ecuatorianos que han salido del país que fueron obligados exiliados del país y fueron obligados a estar afuera y que tenían que trabajar no un turno a veces dos turnos tres turnos fines de semana trabajar muy fuerte quizás vivir en un lugar muy pequeño con muchas personas para ahorrar para poder vivir dignamente en el país que los había cobijado sea en los Estados Unidos sea en Europa para algunos manaditas por ejemplo Chile y Argentina también se convirtieron en ese punto por muchos años los ecuatorianos también antes de esa crisis fuimos a Venezuela y vivimos en Venezuela hay muchos migrantes nuestros que históricamente se trasladaron a ese país pero a Europa entonces cuál es el mensaje para los migrantes también en este momento que es tan duro y tan difícil no y que se requiere una voz de esperanza y que se requiere que los ecuatorianos dentro del país y fuera del país vean que tenemos asambleístas dedicados preocupados que están con la mente en tratar de resolver los problemas en vez de causar más problemas en brindar soluciones en vez de causar más problemas que es lo que los jóvenes quieren el día de hoy que es los migrantes tienen tu opinión Ana María porque tú tienes tantas soluciones brillantes que vale la pena compartirlas con la ciudadanía muchas gracias estimado Héctor Antonio queridos hermanos migrantes queridos ecuatorianos de mi alma fuerza 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 porque vamos aquí tienen una bancada que sin duda alguna va a luchar todos los días cada segunda créanme que lo hacemos no tiene ni idea todo lo que nos reinventamos para poder luchar y defender defender y poder recuperar ese ecuador para el pueblo para ti para mí para todos para los jóvenes volver a recuperar esa patria que rafael correa en el gobierno la revolución ciudadana nos invitó a vivir nos demostró que si es posible que sólo hace falta decisión y voluntad política gestión de querer hacer buena política hacer política es hacer el bien servir y rafael correa nos demostró que si es posible que sólo se necesitan ecuatorianos con corazón para su patria y rafael correa nos regaló eso y más así que fuerza fuerza porque juntos vamos a volver a recuperar ese ecuador en desarrollo en vías de desarrollo de equidad de justicia social de oportunidades para todos pero fuerza porque necesitamos estar unidos ya no más estar separados porque estas elecciones nos demuestra que un 52 por ciento eligió a base de engaños y muchos de ellos fuera del exterior porque tú tenemos en contra un enemigo muy grande que se llaman los medios masivos de comunicación los hegemónicos en donde gracias a ustedes espacios como este programa nos permite realmente también compartir la otra voz de la cara la otra voz del pueblo que prácticamente esta es la realidad porque el pueblo es el que vive las consecuencias entonces fuerza queridos ecuatorianos queridos jóvenes fuerza son difíciles los momentos que vamos a enfrentar recién prácticamente son más de 100 días de gobierno y esto todavía no empieza varios sectores adolecen ya la falta de cumplimiento de de palabra del ejecutivo y nosotros debemos de recordar que cuando rafael correa llegó al país llegó al poder llegó a carondeles tampoco encontró un un ecuador de hermosura heredó un ecuador gobernado por la derecha destruido prácticamente pero lo único a lo que le faltó fue tiempo y eso que trabaja 17 20 horas diarias esto esto no es mentira o sea era incansable y que le daba la energía a la pasión la pasión y la voluntad por querer un país mejor y no podemos aceptar comentarios como el gerente de ya chai que dijo que lastimosamente ya chai fue construido en el país equivocado por favor nunca más a permitir ese tipo de comentarios lo único equivocado en este país son los malos políticos que tenemos las malas personas que están gestionando la forma de vivir de cada uno de nosotros y fuerzas y ánimos porque la situación es complicada en esta semana había un reportaje sobre cifras del ine que publicó un medio en donde se hablaba de que 431 mil nuevos pobres y más de 530 mil empleos perdidos dejó la pandemia y recuerden que cuando llegó la pandemia nos la asamblea anterior cómplice de moreno nos dejó una famosa ley mal llamado humanitaria que lo único que hizo fue precarizar el trabajo despedir a la gente despedir a los héroes a los doctores a los de primera fila a los que dieron la cara si alguna vez ustedes escuchan amigos compañeros vecinos que ya que han sido parte del sistema de salud durante la pandemia es desgarrador escuchar lo que ellos vivieron pero antes eran héroes ahora no son entonces la situación es difícil pero fuerzas fuerzas porque podría ahora podemos comparar un gobierno de izquierda o de decisión política como fue el gobierno rafael correa y todos los gobiernos de derecha que hemos tenido nunca más equivocados a nunca más regalar eso tan valioso que yo siempre digo que tenemos que es el voto con el voto nosotros elegimos a quien va a marcar la política pública esa que te va a decir cómo vas a vivir entonces a nunca más equivocarnos a la juventud a involucrarse más la política no es mala lo que nosotros tenemos es mala política llevada a cabo por malos políticos entonces a involucrarnos un poco más a cuestionar a esos que se paran frente a ustedes como candidatos a cuestionar sus planes de trabajo sus proyectos de ley porque a investigar un poquito más cómo funciona tu país tu constitución los derechos que tienes garantizados en tu constitución y que nadie debe violentarlos pero que lastimosamente moreno y lazo violentaron desde hace cuatro años atrás y más recientes qué importante estas declaraciones toño y mientras a la maría le daba el saludo a los migrantes a los jóvenes había una gran recepción y comentarios a nivel internacional no sé si podamos leer ahora esos comentarios me permites carmen escaleras nos escribes de white plains y dice muy buenos días señor toñito cañarte mire que con cariño lo tratan a usted en todas partes del mundo yo también le digo toño toñito igualmente el doctor héctor villagrán full sintonía desde white plains excelente información me encanta ver su programa todas las mañanas siempre pendiente estoy seguro con una casita de café de hippie japa a la mano a don toño adelante seguimos con los comentarios mi querido toñito le doy el pase y la verdad que son más de dos millones de ecuatorianos hoy asuman con todo lo que está pasando por lo pronto dicen los tres millones de ecuatorianos en el exterior y bueno es lo que pasa que en donde justo coincide este mensaje raúl cual otro eso sí es verdad dice cuando gobierna la derecha siempre pasarán las privatizaciones como sabemos para ellos el capital de la misma del bien común por supuesto la voluntad de involucrarse con este momento porque no es una actualidad en día conocemos el escuelo y nos hemos vendido porque tenemos diez minutos casi al inicio de amigos teniente esperanza maría en su tiempo eso no te quiero esta es la plataforma de comunicación revista informativa de tv digital de hecho seguro guerrero digital y más de doscientas diez plataformas que se suman el mundo comprobado está y está en el equipo yo no puedo decirle de la maría tiene que continuar con algo otra agenda pero es un tiempo y aquí siempre tendrá las órdenes este equipo de comunicación voluntario para que siempre nosotros conozcamos de usted de primera fuente la noticia como debe ser en la ley del periodo querido toñito querido héctor muchísimas gracias por el espacio aquí tienen no solamente a un asambleísta tienen a una ciudadana a una amiga milagreña guayacense pero más ecuatoriana que mi territorio aquí siempre voy a estar para ustedes para mi querido pueblo ecuatoriano pero para mis hermanos los migrantes ustedes realmente son héroes ustedes con sus remesas son los que sacaron al país adelante y a muchos gobernantes sobre todo de la derecha siempre se les va a olvidar eso querido toñito querido héctor cuento conmigo siempre cuando ustedes gusten poder aquí en este espacio poder informar realmente lo que se lleva a cabo dentro de la sobre todo de la comisión de educación que son temas muy importantes igual a de diferentes temas que tratemos en la bancada unes recuerden que es una bancada de la revolución ciudadana que siempre va a estar para ti para todos cuenten conmigo siempre y nos vemos en una próxima ocasión aquí estoy a las órdenes la asambleísta de maría rafo ya hay noticias en el ecuador y en el mundo entero bendiciones a la maría y siempre abierta las puertas por favor no dejes de estar atenta al llamado de don antonio cañarte porque sus comentarios siempre le llenan de alegría a quienes están escuchando no sólo en el ecuador sino en el mundo son es importante ojalá que puedas de manera permanente seguir contribuyendo y es una manera de rendir cuentas de informar muchas gracias de verdad muchas gracias lo que dice maría augusta jacome antes de que se despida don julio solorzano dice saludo soñito y doctor villegrand excelente programa sigan adelante pero antes había otro comentario que quería maría augusta jacome mira va con lo que tú has dicho no maría y va está en el corazón sobre todo de los padres de familia y de los jóvenes que quieren progresar la educación de calidad con igualdad de oportunidades y fuerza fuerza